Quiero ver a ver que nos depara el siguiente capítulo Muy buenas gente, aquí está un nuevo vídeo en el Gato Bros No he traído ningún vídeo sobre este juego Pero la verdad que lo jugué hace mucho tiempo, mucho tiempo Y me encantó, es un gato super troll No lo jugué mucho porque me desesperé enseguida Desde entonces ya llevo año y medio, dos años que lo jugué Y quería traerlo al canal y no lo traía Pues hoy lo traemos, ¿vale? Eh, como veis el formato está un poco diferente Ya que, bueno, es un cuadrito así, ¿vale? El juego con lo que he tenido que ponerlo así Con lo que empezamos, vamos a darle press enter key Es super troll, o sea, es como... Es un super Mario camuflau, tío Vamos allá, el control es malísimo, por cierto Es super troll, tío Ya veréis ahora, es como un... Wow, vale A ver que tenemos Wow, champiñón Quieto, quieto, quieto Hostias, chaval Vale Vale, por ahora... Oh Sabía, había dicho Por ahora, tío No está pasando nada Vale ¿Qué cabr... eh? ¿Y cómo he sacado yo antes el champiñón de ahí? ¿O he sacado de arriba? No, no, no Vale No Uh What, chaval Eso ha ido justo, chaval Vale, champiñón Vale ¿Qué cabrón, chaval? ¿Qué cabrón? El tío cae del cielo como si nada Venga, vamos Esto pasamos Pasamos el fantasmico Saltamos Topros Mech What, en serio, chaval Madre mía Llevamos menos uno, tío Vale Fantasma Aquí, cuidado Hay que saltar de antes Ahí Aquí, oh Ahí Vale Cuidado con el fantasma What, chaval Oh Bandera, chaval Bandera Uy Uy, chaval Porque he ido a por la A por la caja, eh Ok Vale Vale Oh Vale, venga, vamos Vamos, vamos, vamos Empezamos de aquí Empezamos de aquí Esto ya hemos pasado Vale Cuidado What ¿Y qué coño hago ahí, tío? Si está todo cerrado Vale, hay que saltar de antes Vale, vale Entiendo, entiendo, entiendo Vamos allá Quieto Quieto Hay que saltar de esta Qué hijo de puta, chaval Qué cabrones Qué cabrones Hay uno arriba ¿Y cómo se hace eso, tío? Vamos allá A ver A ver Buah Imposible, tío Madre mía, chaval Qué cabronada de juego, tío Qué, qué, qué Ah Espera Vale Bien Bien, bien, bien Bien Menos seis Menos seis Venga, vamos, vamos, vamos Vamos Aquí tiene que haber algo No hay nada aquí Ajá Te he pillado, chaval Soy de Pakinamo, tío Buah, tío Qué puto troll, tío Hay que ser puto troll, tío Si las nubes no te matan, tío Bueno, bueno Aunque sea Hemos visto La manera De pasar Pasar esa zona Uy Chaval Vale Cuidado con la nube La nube troll Madre mía Es que no se puede pasar un puto nivel, tío Si llevamos ya nueve muertes, tío Madre mía A ver Vale Vale Buah, tío Iba a echar para atrás Pero es que no me da tiempo, tío Joder Joder con el puto gato, tío A ver Vamos, vamos, vamos Subimos por aquí Ahí Eso es Puto gato troll A ver Vale Bajamos por aquí Que cabrones, tío No caen No caen, tío Ahora, ahora, ahora Uy 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 Chaval Buah Esto es una coña, ¿no? ¿Eh? ¿Qué cabrón? Ya sé lo que hay que hacer, chaval Ya sé lo que hay que hacer, tío ¿A qué hay que hacer eso? La ma... El... Lo amarillo que ha pasado por encima Saltar por encima suyo, tío Buah Es que como había que hacer eso, tío Estoy jodido como había que... Ahí Vale Madre mía Qué puto troll de juego, tío No 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 ¿Qué bien? Why? No, 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 no No, 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 no Ahí Buah No, no Que cabrón, tío, es que va a salir Va a salir Vamos allá Eh, lo pasaba, tío Lo pasaba, tío No No, no, no No sé ni qué decir, tío La puta nube de los Buah, chaval Me estoy conteniendo, pero vamos O sea No Vamos Tú, no Ya me veo que me va a matar, tío Y me voy a poner muy mala hostia como me mate, tío Hijo ¿Y qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué? ¿Y qué hago aquí? ¿Qué bueno? Por favor, ayudarme Qué hijo de la gran p*** chaval Ahora sé lo que hay que hacer, tío Ya sé lo que hay que hacer O supongo Qué cabrón, tío Qué cabrón Después de que pase el fantasma Hay que coger la bandera Y ya no me deja de cogerme Qué cabrón es, chaval Qué cabrón es Me cago en... ¡Su dios! No No, 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 no Vamos Vale, vale, vale 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 ¡Buah! ¡Buah! ¡No! ¡Buah! ¡Sí! ¡Sí! Ya está Me quedo en menos 40, tío ¿Qué es esto? Vale Está diciendo Si has jurado en chino, tío Que no salga en YouTube Vale Pues vamos a dejar el capítulo aquí Espero que os haya gustado Si votáis Subiré más Gato Bros La verdad que es un juego divertido Frustrante Y de todo, ¿vale? Pero Pero está muy bien, tío Quiero ver a ver qué Qué nos depara el siguiente capítulo Vale Lo dejamos aquí Ahora sí que sí Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Votar el vídeo Si os ha gustado Compartirlo Comentar Y nos vemos al siguiente ¡Adiós!